Suscríbete al canal oficial de la nueva religión En la música urbana La meca urbana La meca urbana Esta es la meca urbana, recuerde suscribirse Salud a la gente de Colombia, identifíquese a nuestra gente de Colombia Y vamos allá, vamos allá La gente de Venezuela, la gente de Perú, la gente de Costa Rica La gente de Panamá, la gente de Puerto Rico La gente de Redé, la gente de Uruguay, la gente de Estados Unidos La gente de Europa, levante la mano Si no tiene grajo, como dicen en la concierta Es un cliché Y que levanta la mano y no tiene grajo Y todo el mundo levanta la mano Señores, recuerden suscribirse ahí debajo Gracias a toda la gente que siempre está activa con nosotros En el Facebook Y también que está activa en Instagram JJ Ramírez El Conejo Martínez El Conejo Reyes Se me fue el apellido del Conejo Jota, que es lo que hay Que vi que la amiga tuya estaba como prendiendo La amiga de la venidosa Ha dado carne Ya no le dicen la más viral Le dicen Jailín la carnicera Carne para los tigres Recordemos que esta semana Jailín Puso en sus redes sociales que estaba buscando la musa Y al parecer la encontró Y sabemos ya para la que es buena Una pregunta Porque yo visualmente lo que entendí Es que la musa de Jailín viene en cuero Busca a la musa Cuando ella tiene mucha ropa puesta No le llega a la musa No le llega a la musa Y cuando ella está en bikini En vaina En envervidores Le llega a la musa Sí, de una vez Ah, por la musa de Jailín Un wifi entonces Ya lo sabe Mira, Jailín parece Una bailarina De un street club De un night club De un table dance O sea, literal No sé qué pasa con esa niña Mira Hace ya dos semanas Nosotros hicimos un contenido Y estábamos hablando y diciendo Qué producción Qué Qué estaba pasando por la mente de Tekachi y Jailín Cuando dijimos eso Pues entendimos De que Lo que estaba sucediendo Con Jailín y también con Tekachi Estaba disminuyendo el sonido de los dos Y es tanto así De que una de las cosas que nosotros hablamos Y dijimos aquí Los fieles fanáticos de la meca Saben Que nosotros Hicimos esta premonición Esta ¿Cómo se llama? Es predicción Esta predicción De que lo que le sale Jailín y Jailín a Tekachi Ya es Vender el morbo Enseñar su cuerpo O Filtrar imágenes íntimas De los dos Por no decir P-O-N-O-R Exacto ¿Verdad? Triple X ¿Verdad que sí? Por no decirlo de esta manera Porque Ya agotaron Todos los recursos Le tiramos a Noel Le pagamos A Fogón Exacto Soltamos a Mami King Exacto ¿Verdad? Ya no existe Karol G en ese tema No Obviamente No 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 Ya tiraron música Ya lanzaron un álbum ¿Verdad que sí? Ya se filtraron la foto de ella Cantando En el microphone check De Tekachi Exacto Ya agumbo en la discoteca Agumbo en la discoteca Ya Todos los recursos Habidos y por haber Ya se han utilizado ¿Cuáles son los que faltan? Enseñar el rabo Enseñar el rabo El ven Ponte aquí El que se yo Cuanto Que por aquí Que por allí ¿Me entiendes? Buscar la manera De generar controversia Porque ojo Si tiran música Sin controversia No va a ser lo mismo Es más Yo te voy a decir la verdad Yo puedo tirar música Y la música no va a correr igual que ella No No Sin controversia no va a correr Que me sorprendió a mí En lo personal Porque vi a uno Que sacó el pecho por ella Y yo estaba esperando Que le abrieran el pecho Porque todo el que saque el pecho por ella Termina rompiéndole el pecho Sí Y me Me lo imaginé ¿Te acuerdas aquella vez De que supuestamente Jailene iba a firmar Con cerveza de Juan Y Luini Ah sí Ya vi a Luini En un video Mi hermano Luini Corporan Un abrazo Mi hermano Tuyo Tuyo Real Luini Eh Vi a Luini Ya rafagueando a Jailene Porque parece ser Que Jailene En un momento de negociación O de interés Eh Se volvió panita de Luini Como buscando en Luini Un refugio De quien podía hablar Y salvar Su imagen En un momento difícil Que Luini fue el único Que se echó A Jailene Al hombro Diciendo que Que Jailene Que se la tranquila Que Jailene Es un artista Que Jailene Esto Hermano Ya lo vimos Ya se dejó ver Y al otro día Bueno al otro día No hace unas horas Él grabó un contenido Donde él decía Que él decía Que A Jailene Que deje de llamarlo Parece que el sonido De Jailene Que lo sabemos Está así Bajando De pico para abajo Y ella está buscando Esos recursos Que parece ser Que le salvaron Un poco El estatus En ese momento Y No sé qué pasó Entre Luini Y Jailene Parece que no se dio Un negocio O una entrevista O algo fue O ella sequilló Por algo Algo fue Algo pasó Algo sucedió Aquí Como dice el meme Algo va a pasar ¿Me entiendes? Y ella al parecer Le quedó mal a Luini Y Luini dejó De crear contenido Para Jailene Y ahora Por eso usted ve Unas declaraciones De Luini Donde él dice Textualmente Es más déjame ver Si lo busco aquí Acuérdese también Que en esos días Ella estaba aquí Ya con el compadre Exacto Eso te iba a decir Porque no busca El compadre Ella estaba aquí Ya con el compadre Y se averó Donde Luini Hicieron el bulto Que cerveza de Juan Que yo soy la number one Que ya está Un anuncio hizo Sí ¿Entiendes? Ya eso se veía Supuestamente concreto De que ella Se iba a unir A cerveza de Juan Porque estaba aquí Ya con Alofoque Y había que buscar La forma De hacerle la contraparte Al parecer Porque ella ya está De besos y abrazos Con Santiago De nuevo ¿Tú me entiendes? Tuvo un pinche Con Luini Nuevamente ¿Tú crees que haya sido eso? Sí Esa es una de las causas ¿Entiendes? Porque me imagino Que hay más Porque Luini Salir a hablar Así de esa forma ¿Y por qué no buscó mejor Al compadre Que a Luini? Bueno Pero ella La última entrevista Que Dios Se la dio a Santiago Pero ahora está buscando A Luini Al parecer Al parecer Eso es un poco raro Porque su primera opción Debería ser Santiago Matías Que es su compadre Y sin duda alguna Sabe que tiene más arrastre Sí Sí Más alcance Porque no lo vi Pero no lo encuentro De lo que Dale De lo que De lo que Sí estoy seguro Señores Que esto que usted Está viendo De Jailene Es la punta Del iceberg Exacto De las cosas Que usted va a ver Más adelante De Jailene Porque cuando ella Está desesperada Por el sonido Jailene Llegará un momento Yo lo estoy esperando Por ahora Ese video de Jailene Enseñando la semilla Bueno De verdad Anótelo Anótelo Una piedra Anótelo Que eso va Eso va Es que Es adicto al sonido No mide consecuencias Loco O el video del avión No No Del avión No Porque eso se filtró Eso se filtró No pero no No Es que ahí no pasó nada Vamos a ver Tú vas a ver Eso no está lejos Eso no está lejos Porque Es de la única manera En que ella puede resonar La música Aunque ella tiene música Yo siempre he dicho Jailene tiene mucha gente En el medio En contra Muchísimo Porque no se ha sabido manejar Sí Porque por todo Llama André Toribio Y aunque con todo su derecho No es que usted no lo haga Pero usted es la responsable De lo que se dice Porque usted es la que hace la cosa De sus actos ¿Entiende? Entonces después viene como el perrito María Ramos Que tira la piedra y encuentra la mano Que encuentra el rabo Con la mano la encuentra cualquiera ¿Entiende? Es verdad Porque ella Pero bueno Ella genera las críticas Y luego quiere ella misma Apabullarlas ¿Entiende? Con esto Ella prendió las redes Con el video picantísimo Que está por ahí Producción Póngame la foto Una fotito ahí Ella primero subió esta foto La ponemos ahí Y ahí le emprende las redes Y luego subió un video Dando todo Conejo Enseñando los pasos prohibidos Dando carne para los tigres Mostrando el chulo Que ese video Que ese video Por las políticas de comunidad Y convivencia de YouTube No lo vamos a poner aquí Exacto ¿Entiende? Usted lo puede buscar En el Instagram de la muestra Que está ahí Para que usted lo depure Le haga zoom Lo ponga Lo bájalo Y ella en ese post Puso lo siguiente Porque ella le puso un caption interesante A ese post Ella lo puso bien picante En ese caption La más viral Señores Con ese video erótico Puso This pussy is Dominican Esta pu Es dominicana Sí Esta semi De aguacate dominicana Exacto Esta crrr De gallo De gallo Es dominicana Y con eso Pues le mostrae Su cuerpo ¿Verdad? Se agarra la nalga La mueve La sube Anda con unos dragones Aquí en el océano El video está El video está en la meca El video está en la meca Usted lo puede ir a disfrutar Ahí A la meca urbana Para que usted se dé Si usted ve lo que hace Cocote Que mucha gente Que se dé leite Que se deja el alcanso Su caqueta De chacalote Algunos de los comentarios Que están en ese video Pues dicen por aquí Eso es lo único que sabe hacer Su verdadero talento Y dice Fancast 108 Confirmo Oye la gente La misma metodología de Nati Mira Calentártelo Y los hombres No van a hacer Que llenes Esos estadios ¿Cuáles estadios? Mira quien está hablando de eso Vaya Ya veo Como se mantiene Y después del turno Llegar a otro Y otro Y otro Porque ella está muda En la casa de Tecachi Sí Eso fue en la casa de Tecachi Eso fue en la Él le puso un comentario abajo De que no se te puede dejar Solo en casa Ya yo veo No se puede dejar sola Sí Voy para allá Table Dan Dice aquí Y el tubo Y Yailin Oíste Que eso es lo que le sabe La gente se critica Y ella facturando Pero facturando ¿Qué mi hija? Que va Consígan Consíganse una vida mejor Oye eso Mover el Q O el chulo sin H Es su único talento Que siga siendo La modelo de los videos De Six Nights Es verdad Porque carrera de cantante No tiene Y tú sabes que Estas imágenes Producción Por favor ahí Dele ahí Dele ahí Ok Estas imágenes Que usted Pudo observar De Yailin moviendo Es lo que la gente Identifica como el verdadero Talento de Yailin Yailin Realmente Lo que debería soltar La música Y abrirse un only fan Dice tú Sí De verdad Real Salí ya Salí del clóset Como dice No que Yo del clóset Ya está afuera Hace mucho Ese contenido Le funciona más A ella Total A ella Claro Realidad de la vida Pero bueno Ahí está De su comentario Recuerde suscribirse Que usted entiende Que usted cree Recomendaciones Para Yailin La más viral En esta nueva etapa De descenso En su carrera Meta mano Esta es la meca urbana Vamos pico para abajo Vamos allá Suscríbete al canal oficial De la nueva religión En la música urbana La meca urbana La meca urbana La meca urbana